Muy buenas chicos, son las 8 y media de la mañana, aunque llevo aquí un ratito ya viendo mis vídeos, siempre he dicho va, voy a empezar a hablarles un poco. Pues a ver, os voy a contar homos que yo que tuve con la cuadrilla mía de Bilbao. Eso era una semana antes de nuestra boda, ¿no? A cuenta de que otros amigos de otro pueblo me chivó la chica, porque el colega había ido con ellos, como no, a un puticlub, porque le llevaron a mí eso a un puticlub, y resulta que entre todos, pues dijeron a una tía que más o menos les gustó, para que se pusiera un poco pesada la colega, y para que le subiera para arriba y todo eso, o sea que la colega hay una puta pesada detrás ahí, que si esto, que si lo otro, que si lo demás allá, no sé qué. Mira, estaba ahí hasta luchísimos cojones, hasta los huevos, que me dejen en paz, que no sé qué, que no sé cuántos, que a mí no me gustan estos líos, ni estos temas, ni no sé qué, ni estos tinglados. Y los tíos ahí, que sí, que sí, que sí, así te pones un buen rato con ella, que no sé qué, que no sé cuántos, oye, que no os hagas eso, que hemos pagado muy bien por ella y tal, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí se quedaron bastante rato, al final no subieron, o sea, no subió con ella, porque el mies no era de eso, era simplemente además ellos por hacerle una gracia, ¿no? Que luego además ni siquiera le habían pagado a la colega, eso lo decían ellos, para animarle un poquito, ¿no? Como diciendo, jo, tío, no nos hagas este feo, encima de que le hemos pagado a la colega esta de los cojones. O total que nada, yo ya me había ido a mi despedida con mis amigas, y entonces al día siguiente es cuando me llama por teléfono mi amiga, esa que os cuento, y me empieza ahí a chivar todo, y yo, ¿qué estás diciendo? Que le llevaban a un puticlú, y que le querían subir con, querían, o sea, que le dijeron para que subiría con una puta. Entonces le cogimos que digo, espérate, espérate, cuando les vea verás, no, por favor, no digas nada, que no sé qué, que a mí me lo ha contado mi novio, pero es secreto, que para que no te dijera nada, porque sabíamos que te ibas a poner ahí súper enfadada, digo, no, no, tranquila, tranquila, yo no voy a decir que me lo has chivado tú, yo intentaré eso en sacarlo. Pues bueno, total que nada, cuando en un momento dado nos juntamos así en casa, ¿no?, pues estos amigos y con miés y tal, les dije de todo menos bonito, digo, sois todos unos hijos de la gran puta, es que de verdad, me he enterado, y no os voy a decir por qué, que habéis intentado hacer que a una puta de esas de los huevos, esas gilipollas, que cogiera y que subiría con miés arriba, y uno de ellos dijo, Fer, digo, Silvi, sí, pero no te pongas así, que la colega no valía nada, era una puta mierda, era súper bajita, no sé qué, y tú me vales mucho más que esa, digo, hombre, eso ya lo sé, a mí no hace falta que me lo digas, que yo valgo más que cualquiera de esas y tengo más categoría, a mí me lo vas a decir tú, pringado de los huevos, tranquila, 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 no te enfades con nosotros, no te enfades, mira, de verdad, me provoca coger y de verdad, anular todo, no la boda, sino decir que os vais a tomar por el culo, que os muráis, y que ninguno aquí viene a mi boda el sábado siguiente, bueno, me cogí un rebote, no sé qué, les dije, fuera todos de aquí, que no quiero veros, entonces todos se fueron de la casa, total que, bueno, nosotros como teníamos la casa, casi, casi, casi a punto, porque estábamos así con unos pequeños arreglillos y demás, porque todavía no vivíamos en la casa, éramos novios, de salir, cada una semana, para la boda, total que luego también ahí me diamos cada comies, pero bueno, comies no tanto, porque tampoco al fin y al cabo tuvo la culpa, los demás tuvieron la culpa, a mí lo que me jodió no que fueran a un puticlubo, a mí eso me da igual, pero que se pusieran tan pesados, que sube con la tía, que sube con la tía, yo que puse, ya os digo, un gas, que me maté a todos a tomar por el culo, luego, bueno, se me pasó, porque me pasa eso, que digo en un momento dado, insulto, que pongo como, yo que sé, un basilisco, pero luego se me pasa, luego al de un par de horas o tres, ya estábamos, justamente a la tarde ya estábamos otra vez juntos, le dije, no, ya se me ha pasado el enfado, pero es que os daría ahora a todos, de verdad, una hostia, que me quedaría macho, que no veas, y Fer, que era incluso muy gallito, en otros vídeos lo he comentado, estaba muy sumiso conmigo, que no mujer, pero no te he dicho yo que esa no valía nada, si era por hacer unas gracias a tu novio, pero si tú eres aquí la guapa del grupo, mira que ojos tienes, pero mira que altura tienes, hombre, por favor, si seguramente que tendrás a más de un amigo enamora, digo, vale, 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 ya me has convencido, ya sé que yo soy más que esas, por favor, hace falta que me lo digas tú, vale, está bien, ya no estoy cabreada, vamos a correr un tupido velo, y no me volvéis a hablar del tema ese, entonces al final voy ahí, le pego una hostia a la colega, le cojo unas conchas de la playa y le rebano las tetas, fíjate lo que te digo, porque yo por aquella era muy bruta, o sea, no he de decirlo, sino que en ese momento me la ponen a huevo, yo creo que la mato hostias, le pego un golpe ahí, que la dejo, vamos, 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 la pateo de todo, yo soy así, lo que es mío nadie me lo va a quitar, nadie me lo va a ensuciar, entonces yo antes me tomaba las cosas más tremendamente que ahora, ya os digo, ahora puedo decir muchísimas cosas, pero nunca las haría, pero yo creo que antes sí, porque de hecho una vez, cogí una tía por el pelo, por el mero hecho de haber llamado a mi novio, eres un payaso, porque no di un cigarro, era la típica tía, que siempre estaba pidiendo, y luego cuando ya tenía, no nos daba a nosotros, y entonces mi novio ese día dijo, pues no tengo, era mentira, tenía, pero estaba hasta los cojones, ya tanto pedir, tanto pedir la colega, y luego tenía y nada, entonces solamente porque dijo, eres un payaso, fui donde ella, dije, a ver, a ver, vuelve a decir eso, vuelve a decir eso, si tienes ovarios, y volvió a decirlo, y le cogí de los pelos, y entre mi novio, entre mí es mejor dicho, y Toño, mi mejor amigo de Bilbao, no podían conmigo, fíjate que eran dos hombres, vamos, que eran súper fornoidos los dos, estaban así, vamos, dos cachos hombres que no vean, dos pedazos hombres que no vean, con una fuerza descomunal, y no podían conmigo, yo estaba borrando el pelo, digo, de ahí la voy a dejar calma, fíjate lo que te digo, la hice daño, la cogí, cuando yo me ciego, tengo una fuerza que no se lo darán cojones la saco, pero ya os digo, me cago en la puta, digo, a mí me vas a, le vas a llamar a mi novio, no, si ya te digo, al final tenía yo hasta un poquito de complejo de guardaespaldas, porque yo siempre estaba defendiendo a todo el mundo, las chicas y a los chicos, pues os digo que yo, algún día, un día me van a dar una hostia, si no me la han dado ya, ya no me la dan, porque ya no se dan bocas, pero yo soy bocas, yo les he dicho alguna vez, hasta que no, en busca no me encuentran, pero cuando me encuentran, temer, porque puedo llegar a hacer mucho daño, ya no solamente en plan verbal, de insultos, sino que puedo llegar, como esa vez, a coger del pelo a una mujer, o cogerla del pecho, y empezar a pellizcárselos, y no soy dueña de mis actos en ese momento, bueno, un besito, esta temeraria, y pacífica, son las dos cosas, o sea que mirad que morbo, soy una cosa y soy otra, así que no sabéis de qué manera, pues, un día puedo ser de esta manera, otro día puedo ser de la otra, pero bueno, yo conmigo nunca se sabe, yo como una caja de sorpresas, bueno, hasta luego chicos.